Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. El vídeo de hoy no sé cómo empezarlo siquiera porque es un vídeo muy especial y es un vídeo dedicado absolutamente a ti, a esa persona que ves mis vídeos, que apoyas mi canal, mi contenido y es que hemos llegado a más de 300.000 personitas por aquí, por Youtube. Muchísimas gracias, lo primero. Gracias infinitas. Mil millones de gracias. Este vídeo va a ser un vídeo recopilando muchísimos sonidos. Es un vídeo ideal para que puedas elegir qué sonidos repetir, qué sonidos escuchar porque a lo largo del vídeo, en esta parte de aquí, podrás ver unos marcadores que te indicaran qué está sucediendo en cada parte para que acudas, después de escuchar todo, a la que más te haya gustado. Y es que este vídeo va a ser un vídeo largo, que siempre me pedís vídeos largos, pero aparte de un vídeo largo, va a ser un vídeo especial, como te estaba diciendo, con tapping, scratching, mouth sounds, inaudible, sonidos, un poquito de todo, con... sonidos de agua, sonidos de tapina en madera, tapina en corcho, un poquito de todo, como te estoy diciendo. Y había pensado hacer algo como mucho más preparado, elaborado, pero me ha parecido preciosa la idea también de... acercando un poquito a esos primeros vídeos de ASMR que hice, que era un plano muy de cerca. Es cierto que era un fondo negro, pero quería algo más cercano con vosotros. y ese primer plano de cerca con el micro delante y simplemente dejándome un poquito llevar y disfrutando de hacer ese ASMR que tanto me gusta para ti, para que disfrutes. Dicho esto, vamos a empezar con el ASMR. Espero que te guste, espero que disfrutes. Y va a ser un vídeo tan completo que habrá un pequeño roleplay de atención personal para que logres dormir profundamente y puedas descansar. Y empezamos. Lo primero que vas a hacer es respirar profundamente para adentrarte en esta relajación profunda, en esta paz. Vamos a empezar a inspirar. Y expirar. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala. 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 Exhala. Inhala. exhala. como siempre te recomiendo que mantengas esta respiración a lo largo de todo el vídeo a lo largo de este momento que estamos teniendo aquí para que puedas disfrutar de una relajación absoluta absoluta te voy a pedir que te centres en mi mírame, me ves me ves, mírame a los ojos mírame, mírame céntrate en este ojo, en este no céntrate en este ojo de aquí céntrate, lo ves, céntrate 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 en este me voy a mover vigílalo lo ves lo ves lo ves, está aquí está aquí aquí mira mira me ves estoy aquí perfecto perfecto mírame mírame ¿ves mis manos? céntrate en este ojo de aquí se se aleja se acerca se aleja se aleja se aleja se aleja se aleja se acercate se acercate mira, 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 mira cambiamos de dedo, pasamos a este de aquí este se va pero céntrate en este de aquí este no importa, vale céntrate en este de aquí aquí da igual lo que pase aquí da igual lo que pase sólo céntrate en este de aquí que tienes delante este de aquí céntrate en él 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 lo ves lo ves lo ves perfecto perfecto lo sigues viendo lo sigues viendo aquí lo sigues viendo aquí lo sigues viendo aquí lo sigues viendo aquí míralo lo ves aquí no hay nada céntrate en él aquí en esta mano en esta mano no céntrate en esta de aquí atrás bien bien perfecto ahora que ya he captado tu atención te voy a pedir que saques tu mirada de la pantalla es lo que ya hemos hablado más de una vez del ASMR visual periférico no vas a centrarte en la pantalla no vas sino que vas a sacar tu mirada fuera vas a sacar tu mirada fuera Fuera, 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 fuera. Puedes sacar tu mirada por arriba, a un lado, a otro, o puedes dejarla aquí abajo. Lo importante es que no centres tu mirada en la pantalla, sino fuera de ella. Fuera. Fuera. Aquí. No. Fuera. Genial. Voy a encender una linterna. Bien. Aunque veas que ha encendido una linterna, no tienes que mirar a la pantalla. No mires la pantalla. No mires la pantalla. Solamente disfruta de esta relajación. Y recuerda, respira profundamente. Lo estás haciendo genial. Tu mirada está fuera de la pantalla. Tu mirada está fuera de la pantalla. Fuera de la pantalla. Fuera de la pantalla. Fuera, fuera, fuera. Perfecto, voy a seguir un poquito más y pasamos a los siguientes sonidos Perfecto Si, es ahí, mírame y ya huele aquí a la pantalla Ahora vamos a empezar con el tapir Tapir rápido Tapir más despacio Tapir más despacio ¿Qué pasa? Disfruta de esta relajación Disfruta de esta relajación en la que te estás sumergiendo Disfruta de esta relajación Disfruta de esta relajación Sé que hay muchas personas que este colcho lo recuerda a una galleta Imagina una galleta de este tamaño Disfruta de esta relajación Disfruta de esta relajación Seguimos con tapping Disfruta de esta relajación Disfruta de esta relajación Disfruta de esta relajación Disfruta de esta relajación ¡Suscríbete! 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 Y vamos a utilizar también esta ranita de madera que también suena diferente. ¿Puedes decirme si quieres en comentarios en qué objeto te gusta más el tapping? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es tu favorito? ¡Suscríbete! 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 Espero que lo estés disfrutando y te esté gustando este ASMR Voy a dejar aquí las rachas ¡ so no! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo lo invitarlo ! sí es o el 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 es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora espero que seas por aquí porque toca un roleplay de atención personal Esto ya ha sido atención personal porque este vídeo al final es para ti, para esa personita que está viendo este vídeo Gracias por estar aquí Y vamos ahora con ese roleplay de atención personal Espero que lo disfrutes Hola ¿Cómo estás? Estás a punto de dormirte, ¿verdad? Lo veo Te estás quedando ya En paz, ¿verdad? Te estás relajando Y quieres descansar Yo estoy aquí para ayudarte Así que voy a dejar esta vela aquí a nuestro lado para que haga un ambiente mucho más cálido y perfecto para poder descansar ¿De acuerdo? Antes que nada Voy a taparte para que puedas estar lo más a gusto posible A ver A ver Es súper suave Sí Y es un color precioso 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 Ahí está Ahí está Ahí estás Ahí estás A gustísimo, ¿verdad? Así Así Para que puedas verme bien Antes que nada quiero ofrecerte un té ¿Quieres un té? Hoy he traído todo para que puedas dormirte perfectamente Para que no haya nada que te impida dormir Desconectar Sí 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 Perfecto Un segundito Te voy a servir, ¿vale? Te lo debo aquí Te lo debo aquí Ten cuidado porque está un poco caliente Ahí está Voy a hacerte unas caricias por tu cara Así Así Y te voy a explicar ahora mismo Qué vamos a hacer Pero básicamente lo que vamos a hacer Es Hacerte una limpieza energética express Para que puedas finalizar tu día Y empieces el día siguiente Con Buen pie Y con buenas energías Buenas vibras Simplemente para que puedas Tener un buen día Y Una vez más te ayudo a desconectar ¿De acuerdo? Intentaré que todo sea lo más suave y delicado posible ¿Vale? Y te avisaré en cuanto Utilice algún instrumento Que pueda estropear tu paz y tu calma ¿Vale? Genial Bueno Vamos a empezar con la limpieza energética Relájate Sí Parece que está lloviendo Creo que es perfecto Creo que es perfecto ¿Verdad? Para este momento Ya me lo creo ¿Puedes escuchar los pájaros? ¿Escuchas un río? Es que aquí al lado Hay una cascada Hay una cascada Hay una cascada preciosa Es una cascada preciosa Es una cascada preciosa Sí, 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 sí A su alrededor es todo verde Se puede ver que hay vida Lo estás visualizando Los pájaros cantan sin cesar A ver Los pájaros cantan sin cesar Y... Todo está en paz Todo está en calma Como tu mente ahora mismo Centrándose En este palo santo En este humo Que está purificando Limpiando La habitación en la que estamos Voy a apoyarlo Ahí, vale Y Y Vio tus energías Quita esas malas energías Que están ahora mismo sujetándose en tu mente Ahí está weiter Ch Şey Ch Birth Chau 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 Y ahora... ¿Te encuentras bien? ¿Quieres un poquito más de té? Perfecto. Tomatelo al canto. Ahí tienes Ahí está Ya Lo vuelvo a dejar aquí, dale Y ahora Te voy a pedir que no te asustes Voy a utilizar el Koshi El diapasón Y el kongo tibetano Para acabar esta relajación Y que puedas disfrutar De una paz absoluta ¿De acuerdo? El diapasón 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 Muchísimas gracias por estar aquí Espero que hayas disfrutado muchísimo Y ahora sí que sí Es hora de dormir Gracias por ver el video